Hola amigos, buenos días, disculpen las fachas, me acabo de levantar, es súper tarde, anoche me dormí a las anoche, o hace rato, a las 6 de la mañana, 6 y cachito, Sergio se levantó todavía, se arregló y se fue a trabajar y yo estaba despierta, pero mi pequeñito se pasó a mi cama, entonces dije bueno ya, voy a tratar de dormirme, se me va el sueño amigos en la noche, noche, pero bueno, eso no afecta lo que hago en el día, porque pues me voy a dormir más noche y aprovecho para hacer todas las cosas que tenía que hacer, pero pues sí, no es desesperante porque estaba editando en mi cama, mientras Sergio y Liam dormían, yo estaba editando, bueno yo ahorita todo muy bien me levanté, voy a hacer la pasta, los planes de hoy es cocinar, voy a hacer enmoladas y una pastita para Liam, ya les traigo la receta, porque uno de ustedes me pidió la receta, no es tal vez la receta correcta, pero pues de esta manera yo lo hago y también lo que pienso hoy hacer es grabarles el video para revelarles el sexo de la bebé, el sexo de la bebé, ya se los revelé ese, no, el nombre, y nada más el pequeñito está por allá jugando, entonces sí, voy a preparar la pasta porque es para él, les voy a mostrar cómo se hace, así que bueno amigos, vamos a comenzar mi día. La pasta que siempre compro por lo regular es de ese tipo que es como vegetal, macarrón de tomate y espinaca y pues es el que compro, ya tengo aquí el agua hirviendo, ya comenzó a hervir y le eché una hojita de laurel, a veces le echo un ajo para que le dé sabor, pero ya se me olvida ahorita, entonces nada más le voy a echar un poquito de sal. También le eché un chorrito de aceite y ahora sí lo tapamos. Siempre siguen las indicaciones de su pasta, la mía dice que por 12 minutos, así que por ese tiempo lo voy a dejar, aquí tengo a mi asistente, ahí está. Ok, tu tiempo está set por 12 minutos. Ahí está ya, Siri es mi asistente personal. Pero sí, no hago toda la pasta porque se hace demasiada y como también le voy a echar brócoli, entonces se va a hacer un poquito más. Y a esto nada más le voy a agregar lo que son así como los cabellitos, le digo yo, del brócoli, porque si están más grandes, Liam no se los come. Y pues todas las propiedades y todo eso, los beneficios están concentrados aquí en estas cositas. Esto es opcional, si quieres no lo agregues, yo nada más lo hago así cuando es para Liam, para nosotros no. Aquí ya tengo la carne y es bien poquitita la que compré, como nada más es para él. Miren, el brócoli ya lo machaqué a más no poder y ahorita le voy a dar otra pasada con otro cuchillo porque este no tiene mucho filo. Así que lo siguiente que voy a hacer va a ser sofreír la cebolla con el brócoli. ¡Gracias! 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 Ya después de eso, amigos, les echo le echo ajo, esto le da un rico sabor a la carne, y su respectiva sal. Esto es que les baja en sodio, así que no se preocupen que le eche muchísimo. Aquí yo lo tope para que se vaya cociendo con su propio jugo Y de igual manera se coja el brócoli Ya nada más voy a esperar a que se le consuma el caldito Sirve que el brócoli también se está cociendo un poquito más Ya que el agua ya se le consumió Ya le puedes agregar así la salsa Pero a mí la verdad me gusta que se vea así como que se fría un poquito más Así que lo voy a dejar destapado unos 2 o 3 minutos Las salsas que yo utilizo son esta marca me gusta mucho Pero a mí me gusta más esta la que trae sabor a carne La mayoría de tiempo yo hago esta salsa Pero ahorita como aquí tenía dije bueno para enseñarles rápido Pero sí pienso traerles esta receta de cómo hacerla en casa Pero se los voy a traer a mi canal de cocina Siempre le echo un poquito de agua aquí al frasco Para que se despegue bien La verdad esto de agregarle la salsa es al tanteo Depende de cómo te guste la pasta Si con mucha salsa o con poca Como no me ocupo en aquella lo pasé para acá Nada más lo revolvemos Y terminé haciendo menos pasta Es que se hizo como que la pasta creció Y bueno se hizo más grande con el agua Terminé agregando menos A lo mejor ahorita agrego un poquito más Ya nada más lo embarramos muy bien amigos Y ya si quieren ahorita ya le apagan Listo así quedó la pasta Ya se la puse a enfriar un poquito Y ya después le agrego queso parmesano Si no tienes queso parmesano O es muy caro en tu ciudad o en tu país Agrega cualquier queso así que sea un poquito seco rayado Que bueno esto le daremos al pequeñito greñudo Ya me pidió que le quitara la ropa Yo creo que le dio calor Es por eso que ya cerré la ventana La tenía abierta porque no quería que le diera calor Porque no quiere quitarse la pijama Pero ya ahorita ya el quiso solito Y no ha querido comer bien últimamente Ya casi no le dejo el teléfono para comer Pero ahorita amigos con tal de que coma Se lo dejo un ratito Ya que termine se lo quito y ya Que se vaya a jugar un rato Hola amigos Ando aquí preparando enchiladas Miren Le vamos a invitar al primo de Sergio Y a Sergio le gusta que le eche cebolla A mi no tanto Este pero pues si Y este cremita con queso es para Liam Liam ya comió pero quiere estar picando Si no luego viene y agarra de nuestros platos Pero si díganme a ustedes ¿Les gusta con cebolla o sin cebolla? Yo no soy muy fan de la cebolla La cebolla la enjuago para que no se pase tan fuerte Al mío nada más le voy a echar tres Y así estoy aquí amigos echada Aquí está mi computadora Porque les acabo de subir el video que vieron el lunes Y les miren amigos Y les miren mi Jack Jack Ah pero al revés para que ellos lo vean Y les miren mi Jack Jack Ya pues ya 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 Peekaboo 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 Baby Baby Jack 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 ¿Dónde está? Pues ya la aventaste al suelo Si ve por él pues córrele Ve por él Córrele Hoy no les grabé mucho Porque anduve ocupada grabándoles Les grabé dos videos Uno para revelarles el sexo de la nena El sexo de la nena Otra vez No El nombre de la nena Y Otro que es de un desmaquillante Que pronto van a ver Y miren traigo aquí Como ni siquiera me he maquillado ni nada He andado así con mi cara lavada todo el día Así que si no lo han visto Vayan a verlo Porque ya está disponible Y no comenten aquí el nombre de la nena todavía Me esfuerzo mucho para hacerles algo especial Porfis no comenten su nombre Hasta en próximos videos Así que vayan a verlos Se los voy a dejar al final de este vlog De todos modos Ahí en los cuadritos que aparecen Ahí se los voy a dejar Pero si quería hacerles yo algo bonito Espero que les haya gustado Comentenme en aquel video Si les gustó La verdad Traté de inspirarme Lo más que pude Entonces si estuve pensando Cómo hacerlo Viendo ideas Así que espero que les haya gustado Ojalá les dé la idea también A alguno de ustedes Si es que quiere revelar El nombre de su nena O incluso el sexo También pueden hacerlo así Así que bueno amigos Mientras los dejo Voy a jugar aquí un ratito Con mi pequeñísimo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! He terminado de arreglarme Me amarré mi cabello aquí Porque como lo traía alto Porque lo traía en una colita Se me esponja muy feo Así que me lo amarro aquí Para que se me aplane un poquito Pero sí Ahorita voy a ir al banco No cocine hoy Vamos a comer comida árabe Hala food Y este Y sí Es lo que voy a hacer Hoy no hay muchas cosas que hacer Ya nada más Estuve aquí en la casa editando y limpiando Así que De una vez les advierto Amigos Van a empezar a vender vlogs Que nada más me la pasé En la casa Porque en tiempo de invierno Pues ya no puede salir uno tanto Más que nada por Liam Tengo miedo a que se enferme Y yo ahorita no me quiero enfermar La verdad Así que bueno Sí los dejo Porque voy a ir al banco Y a comprar comida nada más A lo mejor paso al parque No creo Pero pues a lo mejor Ya vengo aquí amigos Y vengo algo desenfocada Me traje un abrigo Que parecía que había nevado Así que mejor me lo quité Lo bueno que con la bufanda Ya no se siente tanto Tanto el frío O sea porque está frío Pero no tanto que digamos así Para el abrigo que yo traía Traigo también al pequeñito Porque quiero ya como que acostumbrarlo Irlo acostumbrando un poquito al frío Ajá les decía Traje al pequeñito Lo iba a dejar Pero este Pero quiero irlo sacando Un poco a poquito al frío Para que pues tampoco Quiero tenerlo encerrado Y ahora tengo que lo saque Se me enferme luego luego Amigos se ve una luna hermosa Así luna llena Aún me da risa Que el abrigo que me traje amigos Llegando a la casa Se los enseño Porque van a decir Lo bueno que me lo quité Porque si no Si la gente se me iba a quedar viendo Como diciendo Bueno esta Se le perdió su nevada Pero si miren Les voy a enseñar ahorita La luna Porque se ve Súper bonita ¡Súper bonita! Corre va a jugar Pues un ratito Nada más Bienços Lo bueno que sé Estirando a detectar Ahora Luna Lo bueno que sí Lo bueno que estoy Although no Lo bueno que sí Tenemos que analítirlas Pues vamos a hacer Bueno que sí Al parecer a Liam no le gusta venir de noche porque miren, dice que ya nos vayamos. Nada más lo pasé aquí un ratito para que, porque también si no paso se va a poner a llorar. Así que prefiero este, prefiero que pase aunque sea nada más de rápido y ya después se suba luego a la carriola. Pero pues sí amigos, los dejo. Yo dije ahorita me voy a poner mi abrigo, pero no siento tanto frío. ¿Vos a querer comer? ¿Esa? ¿Sí? ¿No? Hola amigos, aquí ando probándome la peluca. Nada más que me quitaría estos cabellitos. Así miren, ya me gustó. Me dijeron que hiciera un tubi, no sé cómo se pronuncie bien. Que es como para amarrar el cabello así, lo que está alrededor de la cabeza con pasadores. Pero no puedo porque mi cabello como que es muy largo y de igual manera sé que se me vea como que una bolota. No me gusta cómo se ve la peluca sola, así sin gorra. Con gorra sí me gusta cómo se ve. Siento que se ve más, que disimula un poquito más porque sí por más en la parte de aquí, en la parte de aquí se nota mucho la diferencia. Entonces, hoy sí ya me gustó. Me hice dos trenzas así por aquí atrás y me las fui amarrando alrededor de mi cabello. Sí, de mi cabeza. Entonces, sí me gustó un poquito más cómo me quedó. Todavía se ve más pasable que la vez pasada. Y la verdad no me lo pintaría así, amigos. Sí me gusta cómo se me ve. Pero no, no le haría eso a mi cabello de maltratarlo tanto. Como les dije, si algo tengo es que cuido mucho mi cabello. Entonces, hacerlo pasar por este proceso yo creo que no. Nada más con peluca así ya te lo quitas y listo. También siento que es porque mi cabello está un poquito largo. Entonces, se hace como que muy, se hace mucho bulto aquí. Pues yo no soy experta. Si tal vez sí me hiciera ese famoso tubi. Aquí les voy a dejar una foto para que sepan qué es. Este sí me lo hiciera en una estética porque los hacen ahí. Y tal vez sí me quedaría bien, pero no creo gastar en eso para ponerme nada más la peluca un rato. Así es como se ve de lejos. Nada más que estos cabellitos míos invasores no pertenecen a esta peluca. Y hace rato llegué y ahí boté nada más mis zapatos. Miren, aquí está. La pequeñísima presente. De hecho, quiero comprarme una peluca en un tono rojo. Porque yo estaba pensando en pintarme mi cabello de rojo. Un rojo borgoña oscurito. Que no se ve así tan rojo llamativo. Pero me embaracé. Entonces, quisiera pintarme el rojo. Pero antes, a ver si me compro una peluca de ese color para ver cómo me quedaría. Porque me da miedo. Más que nunca en mi vida me lo he pintado rojo. Nunca, nunca. Lo he tenido castaño claro. Así como que entre rubio y castaño. Es más castaño. Si me lo pinto rubio por mi cabello ser muy oscuro, lo agarra castaño claro. Nunca agarra el rubio. A mí no es que me lo decolorara, pero con eso no juego. Entonces, sí. A ver si me compro una peluca en color rojo para ver qué tal se me vería. También quisiera comprarme unas y de esas que son como rizaditas. Para ver cómo se ve. Pero bueno, primero tengo que aprender porque sigo sin aprender. Ya, creo que ya mejoré un poquito que la vez pasada. Pero bueno amigos, hasta aquí ha llegado el vlog de hoy. Me voy a despedir aquí con esta Mariana de los años 80. No, no, no. Me gusta mucho cómo se ve, de hecho. Tengo empezado a cortar mi cabello así. Bueno, obviamente será un poquito más largo como por aquí. Rizado se ve más corto. Pero bueno, sí amigos. Hasta aquí les voy a dejar el vlog de hoy. Espero que hayan tenido un día súper bonito. Ignoren el tiradero por allá. Andan Liam haciendo males. Y ahorita me voy a poner a juntar. Lo voy a bañar. Y ya nos vamos a ir a dormir. Así que espero que hayan tenido un día súper bonito. Gracias por formar parte de este canal. Saludos a todas las personitas nuevas. Y a todas mis fieles seguidoras de hace tiempo. Las que tienen un poco de verme de igual manera. Saluditos a todas. Pero bueno, sí. Hasta aquí los dejo. Y nos vemos para la próxima. Bye. Gracias.